Hola, soy Cristian y estoy de la asociación de CentroMoto y hoy estamos en un otro nuevo video tutorial de cómo se cambia a esta moto con el tamaño que hay más 2.5, las pastillas de freno delanteras. Una tarea fácil, no hay ningún problema, se hace con... iba a decir una palabra mala, pero se hace muy fácil. Esto lleva un tornillo de Allende 5 que es el pasador y antes de quitar la pinza, para que no nos cueste, tenemos que estar cogiendo la pinza y tirando al aflojar, vamos a quitarla primero. Aquí la tenemos. Simplemente la aflojamos, ya está. Simplemente aflojamos los dos tornillos que tiene. Un pasador, un tornillo fuera. Y los otros dos. Simplemente palanca aquí, en las puntas de las pastillas. Lo hacemos tan sencillo como que esto tiene un clip y con un destornillador de copino lo tenemos que quitar. Es una seguridad para que el pasador no se suelte un día solo. Eso está muy bien. Oh, oh. No, esta es flotante pero no tenemos que meterle ese argento carpintero. Lo suficiente de quitar el pasador tenemos que abrir los dos pistones. Metiéndose mi pistón de traidor en la parte céntrica del medio para que no haga palanca torcida. Los llevamos los pistones hasta el final. Una vez que es, ahora se quitamos el pasado para sacar las pastillas. Pasado fuera y pastillas también. Ya sabéis que yo siempre digo de echar un poquito de grasa. No me aburriré nunca decirlo. Pero eso sí, aquí, no aquí. A ver si va a haber un tonto que le va a echar la grasa al revés. Porque entonces, bueno, tampoco va a hacer ruido, pero tampoco va a frenar. Los pistones están al fondo, todo perfecto. metemos la primera pastilla. La ponemos aquí en el fondo. Siempre revisando que las chapitas, todas las piezas tienen una chapita. A esas chapitas no nos pasa cosa para que la pastilla no se quede suelta aquí. Si una pastilla se quede suelta estaría clac, 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 clac. Pero seguro que vamos pillando los bachis y se va a partir haciendo ruido dentro. Y haría un ruido bastante feo. Cuidado con esas cosas que se escapa la llave. Y lo marcamos. Y ahora nada más que es sencillo, le voy a meterla. Ponemos un tornillo. Apretamos uno y otro. Por fin ha aparecido el Mumamum. Nos ponemos, que esto entra así con la mano, mirándole para el ladito. Para el mar. ¿Cierto? Y como ya hemos puesto todos los tornillos, nos revisamos lo que están apretados. El otro no hemos mirado antes y aún así tiene su pasado de seguridad. Y ya el último paso, bombear. Y eso ya está acogido y fuera. Sin más. Ya sabéis, si os ha gustado y me queréis poner un me gusta, os lo agradecería bastante. Si no lo queréis poner, también os lo agradecería bastante. ¿Que os ha valido algo? Perfecto. Si os podéis apuntar al canal para ver más tutoriales de mil cosas. Perfecto. Ya iremos poco a poco, poco a poco, iremos haciendo tutoriales para que no falte. Al final os voy a aburrir. ¡Suscríbete al canal!